Bienvenidos a esta nueva edición de su espacio vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el Dr. Hermel Huerta, encantadísimo de estar con todos ustedes, como todos los sábados, al mediodía, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Y aquí, acá, toco, esta es la canción, tema de un campeonato que se está realizando, de fútbol que se está realizando aquí en Estados Unidos, muy interesante, si a usted le gusta el fútbol, estoy seguro que le va a interesar. Imagínese enfrentar a los 29 equipos que tiene la Liga de Estados Unidos y a los 18 equipos que tiene la Liga de México, todos, todos contra todos, para ver quién es el mejor, entre comillas, ¿no? ¿Es la Liga de México como los mexicanos piensan que su liga es una de las mejores del mundo o es mejor esta Liga de Estados Unidos que está subiendo como la espuma? ¿Cuál será mejor? Pues este campeonato se llama Leagues Cup, se está desarrollando en estos días. Oiga, y los mexicanos no saben qué hacer porque los equipos estadounidenses les están dando duro. Les están dando duro y están despertando y dicen, ¿qué pasa aquí? Nosotros pensábamos que éramos los mejores, pero el fútbol es así y esta es la canción del campeonato. Por eso dice, baby, dame tiempo extra, dame tiempo extra, que un gol va a ser lo que vamos a hacer. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día, como todos los sábados, dedicamos este programa a ustedes, nuestros oyentes, ¿verdad? Desde el bloque siguiente ya las líneas van a estar abiertas para que usted pueda llamarnos, hacer comentarios sobre el campo de la salud. Primero, déjenme recordarles, señor, señora, que durante la semana RPP Noticias tiene contenido de salud para ustedes todos los días en los segmentos de Espacio Vital. Todos los días, de lunes a viernes, hasta el sábado, que es hoy día, ¿verdad? Todos los días. ¿Por qué? Porque así como usted tiene derecho a la información en los deportes, que es lo que estamos hablando, el fútbol y todas las otras disciplinas, en la política, en los espectáculos, en el medio ambiente, lo que sea, usted también tiene derecho a una información en el campo de la salud. Todos los días, como el fútbol. Todos los días. Y si esa información está basada en ciencia y evidencia, ¿qué es lo que hacemos aquí en Espacio Vital? Pues mejor para usted, porque usted va a tener información seria y que cuando se, en algún momento, se preste la conversación a algo en la salud, usted puede opinar con ciencia y con evidencia. Por ejemplo, esta semana, todos los días a las 7 y 20 de la mañana, tenemos un segmento en la rotativa del aire. Espacio Vital de la rotativa, 5 minutitos, 3 minutitos de hablar de salud. Y todas las tardes, de 5 a 6 de la tarde, una hora de Espacio Vital. Mire lo que hemos tocado. Mire los temas de esta semana. El lunes, en Espacio Vital de la mañana, hablamos el primer nacimiento que se ha producido en el mundo, fuera de un estudio clínico, de un bebé, de una mujer, que tuvo un trasplante de útero. No, se imagina, a la mujer le trasplantaron el útero y en ese útero trasplantado se formó un bebé. El martes, un estudio fascinante. ¿Qué tipo de gente vivía en Machu Picchu antes de la llegada de los españoles? Pues han hecho un estudio genético de 38 cadáveres encontrados en Machu Picchu de esa época y los resultados son fascinantes. El miércoles, ¿sabe qué? En el permafrost, que es esa zona congelada que está en el polo norte, debajo del hielo, hay tierra. Y esa tierra está recontra congelada. Se llama permafrost. Allí sacaron un pedazo de ese permafrost. Cuando se descongeló, señora, habían gusanos vivos. Es decir, estos gusanos de 46 mil años habían permanecido congelados todo ese tiempo y cuando el agua, el hielo, se desló, oiga, volvieron a vivir. ¿Qué implicancia tiene esto para el futuro del ser humano? ¿Será posible, si conocemos esos genes, permanecer congelados por años y años y años? El jueves vimos cuáles son las causas más frecuentes de ardor al orinar. En hombres, en mujeres, en niños. El viernes, ayer vimos que el tomar una aspirina diaria en personas que no han tenido un infarto cardíaco, ¿sabe qué? Los puede predisponer a sufrir de un derrame cerebral. Y estos cinco temas que hemos tocado, todos están en publicaciones científicas. Que aquellos oyentes que sean curiosos y digan, ¿y de dónde sacaron eso? Pues todo está allí en publicaciones científicas. Todos estos programas están en la página de RPP Noticias. Si usted entra a la página de RPP Noticias al internet, busca allí Espacio Vital en la rotativa de la mañana. Se llama Podcast y ahí puede escuchar el segmento completo para que salga de la curiosidad. Y en las tardes, de 5 a 6 de la tarde, en nuestro programa Espacio Vital, lunes, miércoles y viernes, están dedicados a ustedes los oyentes con sus preguntas. Y martes y jueves tenemos temas especiales. Este martes tuvimos un tema sumamente importante. ¿Qué cosa es una segunda opinión en medicina? ¿Cuándo debe pedirse una segunda opinión? ¿Se molestan los médicos cuando se pide una segunda opinión? ¿Cómo se hace? Todo eso está allí en la web. Y el día de ayer vimos el tema de cómo se afectan las redes sociales, antes de ayer, perdón, cómo afectan las redes sociales, la salud mental de niños y adolescentes. Fíjese todo ese contenido de salud durante la semana para usted, el oyente de RPP Noticias, que merece información de salud de primera clase y que esté debidamente informado, como lo está en el campo de la música, de la política, de los deportes, etc. Nuestra misión es informarlo con información seria, científica, basada en ciencia y en evidencia. Regresamos con sus llamadas telefónicas. 212-4100, 212-7165, 0813-140, número gratuito a nivel nacional, y nuestro WhatsApp, 942-591-532. Ya están listos para usted. Ay, baby, dame tiempo extra. El premio va a ser un gol. La ópera William Tell, Guillermo Tell, de Giacomo Rossini, tiene esta pieza en su score, en su presentación. Es la abertura, es el final de la abertura. Esta canción, Re Contra, súper conocida, fue usada aparentemente por motivos económicos, por los productores de la serie del llanero solitaria, para su serie del llanero solitario. ¿Se acuerda? Ellos obviamente cambiaron un poquitito, le pusieron unos galopes de caballo. ¿Y por qué la nombramos? Porque fue un día como hoy, un 5 de agosto de 1829. A mí me encanta tratar de relacionar estas fechas con algo que yo pueda conocer. Por ejemplo, 1829, así en la independencia del Perú, fue en 1821. Entonces, ocho años después de la independencia del Perú, es que se estrenó esta ópera, Guillermo Tell, en la ópera de París. Mire, ahí está, el llanero solitario. Gracias por estar con nosotros en este subespacio vital. Soy el doctor Almer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes, como todos los sábados a esta hora, tomando sus llamadas telefónicas. Y mire, hay un pasacalle regional por el 483 aniversario de Arequipa, tierra maravillosa. Usted puede ingresar al Facebook de RPP Noticias y vivir cada incidencia de ese pasacalle regional. Muy bien, vamos a ir con nuestros oyentes. Vamos a ir con Rosa, que está en Trujillo. Rosa, muy buenos días. Gracias por estar en el programa. ¿En qué la podemos ayudar? Un gusto escucharlo, doctor, y saludos de Trujillo. Bueno, mi problema es el siguiente, que yo hace muchos años presentaba mareos y me detectaron el oído y me dijeron que tenía síndrome de Menier. Eso fue en Italia. Me recetaron imodipino y complejo B. He seguido tomando eso porque he seguido con el mal, ¿no? Bueno, ahora, además de eso, viene mi hijo y me trae un frasco de Omega 3, porque ya me vio desmemoriada, con mis 73 años, y me dice, bueno, que tomes la Omega 3. Y estoy tomando la Omega 3. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿He amanecido con dolor del ojo? Claro, yo sé que usted, como gran médico, entiende de todo. Y es el ojo izquierdo. Primero eran los 12, ahora es el ojo izquierdo. ¿Será por las pastillas que tomo o tengo también presión alta del ojo que me dan timolol? Algo así. Entiendo. Bueno, le voy a explicar algo, doña Rosita. Doña Rosita, usted es muy, muy despierta. Mire, le voy a explicar algo que le va a servir muchísimo a usted, doña Rosita. Por ejemplo, usted tiene un dolorcito en su ojo, ¿cierto? Hincadas, así, algo así. Bueno, tiene como hincadas dolor allí. Y obviamente lo que usted quiere saber es por qué, ¿cierto? Ajá. Lógico. Pues le cuento, para saber qué es lo que usted tiene, hay que hacer tres cosas. Tres cosas, ¿eh? Y ninguna se puede hacer en la radio. Primero, hay que conversar con usted por lo menos unos 10 minutos. 10 minutos de hacerle un montón de preguntas. Segundo, doña Rosita, hay que examinar sus ojitos. Hay que ver qué se está pasando allí. Hay que tomar su presión. Hay que examinarla a usted. Y tercero, dependiendo de lo que se encuentre allí, hay que ordenar algún examen para ayudarnos. Me dejo entender, doña Rosita. Entonces, para mí, aquí en la radio, sentado frente a este micrófono, es imposible por qué decirle por qué le duele su ojito. Así que lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Estamos a sábado. Si este dolor es muy intenso, muy fuerte, usted tiene que buscar ayuda hoy día o mañana en una emergencia. Pero si es un dolor leve, entonces el día lunes usted está con su doctor de medicina general y le cuenta exactamente todo lo que nos ha contado. El doctor la va a mirar, la va a examinar y si lo considera necesario, la va a mandar con el oftalmólogo. ¿Ok, doña Rosita? Entendido. Muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar. Gracias a usted. Gracias, corazón. Qué lindo. Gracias por entender. Muchísimas gracias. Recordemos, señor, señora, ¿verdad? La radio es un método que no sirve para hacer diagnósticos. Me hubiera encantado que hubiera sido al revés. Por ejemplo, en el caso de doña Rosita, que nos diga, doctor, mire, yo tenía un dolor en el ojo que me amaneció y me amaneció y me hincaba en uno, en otro y estaba media rara. Fui con el doctor, me mandaron al oftalmólogo, oiga, y me ha dicho que tengo glaucoma de ángulo cerrado. Yo nunca he escuchado hablar de eso. ¿Podría, por favor, explicar qué cosa es un glaucoma de ángulo cerrado? Oiga, yo le pongo aplausos y le explico. Para eso se ha hecho este programa. Es al revés la cosa. Muy bien, vamos con Luis, que está en el cercado. Luis, muy buenos días. Buenos días, doctor. A la orden. Sí. Doctor, quiero contarle algo y me va a disculpar lo que le voy a contar. Es algo que no es usual en mí. De vez en cuando me pasa. Me ha pasado hace unos días. Cuando voy al baño a evacuar, siento que la S es muy dura y grande, ¿no? Y, bueno, me dificulta, ¿no? Y aquí puedo pasar sacando un poquito, nomás, hasta me puede dar uno, dos o tres días. Después ya puedo eliminar y lo que viene después ya es normal. Eso se debe a que estoy comiendo algo o no estoy comiendo algo que debo de comer. Luisito, claro que sí. Una pregunta, don Luis, una preguntita. A usted, usted tiene 64 años. ¿A usted le han hecho ahora último examen de sangre oculta en el excremento o le han hecho examen de colonoscopía? No. No, muy bien. Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer, don Luisito. Escúcheme bien. Un hombre de 64 años que empieza a notar cambios en su hábito de evacuación, lo que tiene que hacer es consultar inmediatamente con su médico general y contarle esto. Y ya ustedes saben lo que va a pasar allí, le van a hacer un montón de preguntas, le van a examinar especialmente el abdomen y luego, muy probablemente, lo van a mandar con el doctor de gastroenterología para que le haga una colonoscopía. Allí puede haber algo serio en ese cambio en el hábito evacuatorio. ¿Verdad? Un hombre de 64 años que está presentando estos síntomas nuevos, pues hay que prestarle muchísima atención. Los mediodías de este subespacio vital son mediodías de nuestra música peruana, música que nunca debemos poner de lado, es parte de nuestra identidad cultural, nunca debe ser puesta en segundo plano. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Emel Huerta, encantadísimo de estar con ustedes en este subespacio vital edición fin de semana, tomando sus llamadas telefónicas 212-4100-212-7165-0813-1400 y el WhatsApp 942-591-532 están listos para usted. Llega aquí un WhatsApp y dice, mi nombre es Roger, tengo 34 años, vivo en San Martín de Porres. Mi consulta es, me han diagnosticado con una neuropatía primaria, específicamente cefalea tensional. Mi pregunta es, ¿qué cosa es una cefalea y cuáles son sus causas y tratamiento? Buena pregunta, Roger. Roger, cefalea, cefalea es el nombre médico, técnico, educado, entre comillas, de lo que en el lenguaje popular, Roger, llamamos dolor de cabeza. Céfalos es cabeza en latín, céfalos. Y de ahí viene cefalea, dolor de cabeza. Hay varios tipos de cefalea, varios tipos de dolor de cabeza. Parece que el día han diagnosticado a usted, Roger, se llama cefalea tensional. Esa es la que está relacionada al estrés. Esta cefalea tensional es típica aquí atrás en la nuca. La gente dice, tengo como un peso en la nuca, Dios mío, acá atrás. Cefalea tensional relacionada al estrés, a la ansiedad. Hay otros tipos de cefalea. La jaqueca, por ejemplo, o migraña, es una cefalea o dolor de cabeza, más en la mitad de la cabeza, asociada a náuseas, vómitos y a la fotofobia, o sea, al rechazo a la luz. Hay otro tipo que se llama la cefalea en racimo. Esa va detrás de los ojos, como que los ojos, habrán espinas allí. O sea, hay varios tipos de cefalea. Gracias por la pregunta, Roger. Muy bien, vamos a ir con Rosaura, que está en San Miguel. Rosaura, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor Huertas. A la orden. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. Muy buenas tardes, la estoy saludando, Rosaura. Gracias por estar en el programa. Yo creo que voy a consultarles más que una explicación. Siga. Siga, madrecita. Le voy a hacer una denuncia a esa luz. Mire, doctor. Por ejemplo, en el 2006 me detectaron presión ocular. Yo tenía 43 años. Ahora tengo 74. Ya me recetaron la TANAPROS 0.5 miligramos. Ya. Entonces, durante todos esos años estaba echándome las gotas. Después me mandaron que me hagan campo visual. Me hicieron campo visual, normal. Y después un doctor me dice que no tengo presión ocular. Otro me dice que sí tengo ocular. Tengo. Luego, ahora, antes de la pandemia, me mandaron otra vez campo visual. He ido, ya, la doctora me estaba haciendo el examen, y yo, que mire los puntitos que salen, todo pa, pipu, ya. De ahí, y la doctora le negaba porque la máquina fallaba. Y vuelta, y vuelta en ese plan mantenido, y la máquina fallaba, y la máquina fallaba. Total, perdí el tiempo. Y entonces le dije, doctora, ¿por qué no reclama usted tanta plata que hay en esa luz para que compre máquinas nuevas? Entonces, yo digo, así vamos a estar los pacientes de oftalmología. Está muy mal, doctor. Tiene usted toda la razón, doña Rosaura. Ya la han escuchado las autoridades de salud, que esperamos que hagan algo para mejorar el acceso de sus asegurados a sus servicios de salud. Y una vez que tengan acceso, les brinden servicios de calidad. Miguel Ángel, bien rapidito que tengo que tomar la pausa. ¿En qué lo podemos ayudar? Doctor, una pregunta puntual. ¿Qué es la metástasis? ¿La metástasis y por qué se da, doctor? Muchas gracias. Muy bien, con todo gusto. Es una excelente pregunta. La metástasis tiene que ver con el cáncer, Luisito. Cuando un cáncer, el cáncer tiene dos características, las células cancerosas. Una es que invaden los tejidos en los que nacen. Si nace en el pecho, invade los tejidos del pecho. Si nace en el colon, invade los tejidos del colon. Esa es una característica. Y la otra característica es que esas células cancerosas tienen la tendencia, Miguel Ángel, de salir a la distancia del lugar en el que nacieron e irse a otros órganos. Si nació en el colon, por ejemplo, esas células cancerosas pueden aparecer en el pulmón o en el hígado. Cuando eso sucede, se llama una siembra o metástasis. Eso que obviamente eso ya el médico oncólogo debe evaluar para el mejor tratamiento. Regresamos. No se vayan. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el peruso, el doctor Mel Huerta. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Gracias por su compañía en los sábados al mediodía. Sabemos que los sábados son días fastidiosos, al mediodía, ocupadísimos. El hecho que usted esté con nosotros significa muchísimo para todo el equipo que hace posible este programa. Betty Elías y Amelia Villanueva hacen la producción. Benito Chiquiporras está atento en los estudios allí con el tablero electrónico. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. 212-4100-212-7165 en Lima, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y nuestro WhatsApp, que ya usted conoce también, 942-591-532. Están listos para usted. Muy bien. Vamos a ir con Patricia, que está en Surquillo. Patricia, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Sí, la escucho adelante, Patricia. A ver. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué honor y muchas gracias por la respuesta. Mire, hace unos seis años atrás tuve una caída y me lastimé el brazo. Me operaron. Y a partir, después de la operación, yo pensé que lo que estaba sintiendo era consecuencia de la anestesia. Un adormecimiento como que me paraba y como una bisagra mi muslo izquierdo. Pero me explicaron luego que no era que me olvide esas ideas de la anestesia, que eso era una neuropatía a consecuencia de que el golpe puede haber repercutido. Y me dieron garpantina, una pastilla así. Gaba pentina. Gaba pentina se llama eso. Y ya después me hice un examen y me dijeron, no, te va a acompañar siempre y no reviste mayor gravedad. Ha pasado los años y yo quiero saber si me hago ese examen o efectivamente no tiene mayor importancia. Pregunta Patricia, pregunta, dos preguntitas. Número uno, ¿qué parte fue la que se fracturó? Mire, la parte que me operó, lo más extraño fue que yo pensaba que tenía alguna relación. Le estoy preguntando directamente, ¿cuál parte fue la fractura? ¿En dónde? ¿Brazo o pierna? En el codo, en el codo, en mi brazo derecho con rotura de ligamento. Muy bien, codo derecho, ahí fue. Segunda pregunta, ¿hace cuántos años fue esto? Ya seis años, doctor. Seis años. Tercera pregunta, ¿todavía presenta esa sensación de adormecimiento y todo eso, cierto? Doctor, ha pasado, pero ahora, justo ahora lo llamo porque está volviendo. Está volviendo. En pequeña proporción. Está volviendo. Perfecto. Pues mire, no es raro que cuando existe una fractura en los codos, en las rodillas, los nervios pasan por esa zona. Los nervios que inérvanse, ese es el término correcto, en el miembro, en este caso superior, el antebrazo y las manos. Y no hay, no es raro de que este nervio se pueda dañar y eso pueda dejar esto que se llama la neuropatía periférica. En el caso suyo, sería secundario consecuencia de la fractura que tuvo. Así es que es cierto, eso puede durar muchísimo tiempo, pero fíjese, a usted ya le había pasado, puede regresar de tiempo en tiempo. La verdad es que ya quizás tenga usted que acostumbrarse a vivir a esto, tomar un medicamento para una molestia que viene de cuando en cuando, no me parece lo correcto. Así es que yo creo que hable nuevamente con su médico, obviamente, pero me parece que podría usted aprender a vivir con esta su neuropatía periférica, consecuencia del trauma. Y eso ya con el tiempo va a pasar. Vamos con Teresa, que está en Surco. Teresa, bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. A la orden, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Doctor, un favorcito, quiero hacerle una consultita. Yo tengo un problema en la columna, yo sé que es en el hueso sacro, y mire, yo en un accidente de tránsito, me, bueno, parece que me hice eso, y toma en la columna, perdón, la radiografía no dice que tengo hernia. Sí, ok. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta para mí, doña Teresa? ¿Qué cree usted que podría, disculpe, doctor, ser? Porque ya me han tomado ya como dos radiografías. Muy bien. O sea que usted ya está bajo cuidado médico, y los médicos todavía no le han logrado aclarar qué es lo que usted tiene, ¿no? No, no, doctor. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias por su pregunta. A ver, esta pregunta es muy importante, muy interesante. Y es tema, o fue tema, del programa que hicimos el día lunes. ¿No? ¿Cuándo fue? A ver, déjeme ver acá. El martes. El martes. El martes de esta semana hicimos toda una hora con el doctor Alfredo Celis del Colegio Médico del Perú un tema sobre segunda opinión. ¿En qué consiste la segunda opinión? La señora está yendo con un médico, va y va y va y va y va y no mejore y no mejore y no le aclaran, no mejoran. Ella tiene todo el derecho para una segunda opinión. Y decirle al doctor, mire, doctorcito, yo vengo con usted hace años. Usted ni me ha mejorado ni me ha aclarado lo que yo tengo. Por lo menos explíqueme. Entonces, yo merezco una segunda opinión. Mándeme con otro médico de su especialidad aquí en este hospital. O usted y su familia buscan a otro médico de esa especialidad en otro lugar y van para que la vea el doctor y le haga una consulta de segunda opinión. Y por lo menos le expliquen qué es lo que usted tiene. ¿OK? Eso es lo que usted necesita, mamita preciosa. Vamos a San Borja. Allí está Luis. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. ¿Cómo está? Bien. A la orden, don Luis. Cuénteme. Sí, doctor. Una consulta. Mi hija tiene 22 años. Ella le hicieron unos análisis cardiológicos y le determinaron que tenía un pequeño orificio en una de las cavidades. ¿En cuál? ¿Aurícula o ventrículo? ¿Aurícula o ventrículo? ¿No se acuerda? No. Si no se acuerda, dígame que no. Perfecto. Exacto. Ahora, la duda que tenemos es que cada cierto tiempo ha tenido un síncope colapso. Y adicionalmente a esto, caquicardia, ¿no? De 150 pulsaciones por minuto. En algunas oportunidades, no siempre. Entonces, yo me pregunto si eso se vive a consecuencia de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien. Es posible. Es posible. Algunos síntomas relacionados al sistema eléctrico del corazón pueden dar síncope. Eso se llama síncope. La pérdida de conciencia súbita de un momento a otro. ¿Verdad? Le pregunto, ¿está ya bajo cuidado médico con un cardiólogo o no? Sí, sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, usted lo que tiene que hacer es plantarse y exigirle a ese cardiólogo. Doctor, yo quiero una explicación. En primer lugar, sería, Luis, muy importante para usted como papá, a la familia, que sepa el detalle. Porque no es lo mismo tener una comunicación entre las aurículas. Eso se llama comunicación interauricular o una comunicación interventricular. No es lo mismo. Tienen, digamos, implicancias diferentes. Y si es que es en la aurícula, puede afectar el sistema eléctrico, puede afectar el sistema eléctrico. Así es que pídale al doctor de cardiología una mejor explicación. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Se va a operar? ¿No se va a operar? ¿Merece operarse? ¿No merece operarse? ¿Cómo está el sistema eléctrico? ¿Que le explique por qué tiene taquicardias de 150? Yo creo, don Luis, que usted debe sentarse con ese cardiólogo y exigirle mucha más información y un plan de trabajo para su hija. Ese no va a hacer un favor que el cardiólogo le va a hacer. Es deber de ese cardiólogo darle toda esa información. Es su trabajo. No le está haciendo ningún favor. Cada 30 minutos, noche y día, los periodistas de RPP Noticias les presentan a ustedes las noticias más importantes nacionales e internacionales. Cada 30 minutos, noche y día, 24 horas al día. Escuchamos los titulares y regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas al 212-4100-221-7165 en Lima, Metropolitana 0800-1314, cero número gratuito a nivel nacional y sus mensajes de texto y de voz al WhatsApp del programa al 942-591-532. A ver, nos dicen aquí, la metástasis, es posible que explique si una metástasis significa que siempre es mortal o no. A ver, contestamos hace un momento una pregunta acerca de la metástasis, que es la característica que tiene el cáncer, ¿verdad?, de dar siembras a otros órganos. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la metástasis? Pues ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años, ha cambiado mucho. Hasta hace unos 30 años, con alguna excepción, por ejemplo, el cáncer del testículo, que a pesar que se encuentre con múltiples metástasis, se puede curar. Las metástasis eran vistas con malos ojos por los oncólogos, era de mal pronóstico. En la actualidad, con los modernos tratamientos de quimioterapia, agentes biológicos, etc., ya es posible controlar muchas enfermedades que puedan tener metástasis incluso. Obviamente, no es lo ideal, sobre todo, que una enfermedad se presente con metástasis. No es lo ideal, ¿verdad? Las enfermedades deberían, el cáncer debería presentarse mucho más temprano antes de presentar metástasis. Pero, si en el transcurso de los tratamientos, o después de haber dado tratamientos, se presentaran metástasis, las metástasis dependen del tipo de tumor. Pero, en general, ya no son tan ominosas como lo eran antes. Muy bien, vamos a ir con, ¿quién está? Creo que es Rosa Amelia. Rosa, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor Huerta. Buenas tardes. Mi felicidad por su programa y anticipadamente agradecerle por su respuesta. Tengo una hija de 17 años, el cual fue operada hace siete meses y medio de un cavernoma cerebral. Está medicada con fenitoína y Oscar Basetol de 600 miligramos. Pero, sin embargo, hace una semana hizo una convulsión. Mi pregunta es, ¿qué tan recurrentes son estas convulsiones si ya fue operada y sus controles están, gracias a Dios, todo bien? Entiendo. Su pregunta es muy importante, doña Rosa, muy, muy importante. Pues, mire, sería conveniente que se siente, obviamente, con el neurocirujano que la operó para que le dé una explicación mucho más detallada. Pero lo que yo le puedo decir en este programa, doña Rosa, es lo siguiente. Cuando se hace cirugía cerebral, en este caso por un cavernoma, que son vasos sanguíneos crecidos dentro del cerebro, es lamentablemente inevitable que se puedan dañar zonas del cerebro, zonas sanas, porque en el afán de extraer, cortar ese tumor, en este caso cavernoma de vasos sanguíneos, puede dañarse otras zonas del cerebro. Y cuando estas zonas cicatrizan, la cicatriz del cerebro ocasiona, entre comillas, cortocircuitos. Y estos cortocircuitos, doña Rosita, provocan convulsiones, se manifiestan con convulsiones, entre otros síntomas. Entonces, lo que usted tiene que hacer es conversar con el neurocirujano, hacerle la misma pregunta. Estoy seguro que el doctor le va a responder algo por el estilo de lo que le estoy diciendo. Y dependiendo de la zona operada, obviamente, las convulsiones van a ser más o menos frecuentes. Y ahora, ¿desaparecerá con el futuro? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, doña Rosita. Ojalá que desaparezca. Ojalá que se hagan cada vez menos frecuentes. Eso puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasará con su hijita? No lo sabemos, ¿ok? Entonces, las convulsiones y otros síntomas que aparecen después de la cirugía cerebral son consecuencia de eso, del acto quirúrgico, de las cicatrices que se puedan producir dentro del cerebro. ¿Ok? Gracias, doña Rosa, por llamar. Vamos a ir con Jaime, que está en la victoria. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Yo no me lo he preguntado, pues sí. Bueno, creo que es sencillo. Bueno, a mí se me avesen siempre los brazos porque se me vieron acá en el hombro. Están desviados, ¿no? Y bueno, antes tenía un quinesiólogo de la Uruguay en Bala. Vivía acá cerca de mi casa y me atendía. Pero se fue a Canadá, ya no los puedo ver. No sé si estaba vivo. Yo también tenía un problema acá en el cojo. Quería saber si tenía relación con la neuropatía periódica que le dijo a la otra. Porque a mí un día me saltaron, me empujaron, se chocó mi codo, se parió un pedacito. Bueno, yo no le hice caso. La señora me dijo, pega, y se pegó. Pero siempre al tiempo me parece un dolor. ¿Se debe a eso la dislocación en los hombros o es producto del mismo? Don Jaime, una preguntita a don Jaime. ¿Usted ha ido ya a ver a los médicos? ¿Lo han examinado? ¿Le han hecho radiografías, exámenes o algo? No, 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 no. Todavía no. Yo me quedé así como a la señora en el comedor. Y como pega, no, 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 se pegó. Perfecto. Gracias, don Jaimito. A ver, pues, don Jaimito, usted, por favor, Jaimito, tiene que ir con el doctor. Usted necesita una evaluación médica, ¿verdad? Una conversación, un examen de su codito, cómo ha quedado, de repente una radiografía. Es probable, don Jaimito, que usted todavía tenga eso que se llama la neuropatía periférica producto de estas fracturas. ¿Habrán curado? ¿Cómo habrán curado? Por favor, haga un esfuerzo, don Jaime, y vaya con el doctor de un hortopelista. Ese sería el médico que a usted le corresponde y ojalá que pueda tener acceso pronto a este doctor. ¿OK? Regresamos después de la pausa. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Remer Huerta. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en el programa. Hemos respondido preguntas de neuropatías, de problemas renales, de problemas de la piel. Gracias por estar con nosotros en el programa. Y aquí llega una pregunta interesantísima. Dice, tengo 66 años y me han diagnosticado esclerodermia en noviembre del 22. Mi pregunta es, ¿qué es la esclerodermia? Y debo ir a nefrología y urología. A ver, ¿qué cosa es la esclerodermia? Esclero significa endurecimiento. Esclero. Por eso esclerótica, la del ojo, la parte blanca es dura. Se llama esclerótica por la dureza. Esclero significa endurecimiento. Dermia es piel. De ahí viene la palabra dermatólogo, ¿verdad? Entonces, esclerodermia es una enfermedad en la que, característicamente, la piel se endurece. Y, por ejemplo, en las manos, desaparecen las arruguitas que tenemos en los dedos. ¿Ha visto? Todo desaparece. Y parece que los dedos están hinchados como salchichas brillantes. En la carita de las personas, la piel se pone muy tensa, como de pajarito. Es una afección prima hermana del lupus y también es prima hermana de la artritis reumatoidea. Se llama una afección reumatológica. Se piensa que es autoinmune, es decir, que ataca al propio sistema, en este caso, a los tejidos de la piel. Esclerodermia. El problema es que la esclerodermia no solamente es de la piel. Así como el lupus puede atacar diversos órganos, igual la esclerodermia puede atacar diversos órganos. Por ejemplo, puede atacar el esófago y la persona puede tener mucho problema para pasar sus alimentos. Puede tener problemas internos en otros órganos también. Entonces, ¿quién ve la esclerodermia? La ve un médico que es el reumatólogo. Ese ve la esclerodermia y tiene que hacer una evaluación completa del paciente. Y si merece mandarlo con el neurólogo, con el nefrólogo, por favor, hágale caso al doctor y hágalo. Eso es la esclerodermia, es una enfermedad crónica que le va a acompañar toda su vida. Vamos a ir con Víctor Raúl, que está en Magdalena. Víctor Raúl, bienvenido al programa. Doctor, una consulta. Mire, a raíz del COVID me quedé con una secuela, que es la... ¿cómo se llama, hija? Neuropatía diabética. Estoy tomando... ¿qué estoy tomando, hija? La pregabalina con previsiona y otro más. Doctor, dígame, ¿soy en lo correcto? Muy bien. El médico me indicó a ti, ¿no? Perfecto, claro que sí. Gracias por su pregunta, don Víctor en Magdalena. Muchísimas gracias. Mire, acá hay alguna cosita especial, ¿verdad? Él dice, a raíz del COVID me dio neuropatía diabética. No es así. La neuropatía es consecuencia de la diabetes. Por eso se llama neuropatía diabética. Que el COVID pueda dejar un montón de secuelas, eso ya lo estamos aprendiendo. Hay más de 200 síntomas asociados al COVID prolongado. Eso es otra cosa. Así que pídele a su médico que le aclare qué origen tiene su neuropatía. Lo más probable, don Víctor, es que sea consecuencia de la diabetes de largo plazo. ¿Ok? Y que quizás cuando le dio el COVID se pudo haber tenido más síntomas o algo, pero quizás el fondo de su problema sea la diabetes. Y con respecto a sus medicamentos, pues hágale caso a su médico. Si por A o B, don Víctor, y usted tiene todo el derecho a hacerlo, no confía en su doctor, ya le perdió confianza, busque otro médico. Busque otro médico, póngase en manos de otro doctor y entonces empieza el nuevo tratamiento que le puede dar el nuevo doctor. Aquí lo importante es tener confianza en el médico que a uno lo ve. En Trujillo está Marino. Marino, bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Es un orgullo, pues, tener a un especialista como usted, un médico, casualmente un retardo palmino para el mundo, tengo entendido. Usted estudia en esta unidad de servicio. ¿Es así, doctor? A ver, a ver, a ver. Don Marino, la comunicación no está muy clara. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, mi estimado doctor, vamos a la pregunta así en concreto. Por favor, usted me puede explicar y a todos los oyentes en qué consiste la enfermedad Yilan-Barré, sus causas y la forma de curación. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. Gracias, don Marino. Este, Yilan-Barré, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Yilan-Barré? El Yilan-Barré es una enfermedad que es consecuencia de algo. Siempre es consecuencia de algo. Por eso dice que es secundaria a. En este caso, a infecciones respiratorias, por ejemplo, puede dar. Infecciones gastrointestinales puede dar. Después de medicamentos biológicos puede dar. Después de ciertas vacunas puede dar. Puede dar por muchísimas causas el Yilan-Barré. Siempre es consecuencia de algo. Por eso que para prevenir el Yilan-Barré, pues, habría que prevenir las infecciones respiratorias, las infecciones gastrointestinales, etcétera, ¿ok? Esta Yilan-Barré es un fenómeno, al parecer, autoinmune, muy personal. Depende de la persona. No a toda la persona les da. ¿Cuántas personas tienen infecciones respiratorias? Millones. ¿Cuántas personas tienen infecciones gastrointestinales? Millones. Pero no a todos le da Yilan-Barré. Parece que hay un cierto sesgo genético para que pueda ocurrir el Yilan-Barré. ¿Y cómo se manifiesta? Con parálisis. Una parálisis que empieza en los pies, en las piernas y va ascendiendo. Y en casos más graves puede afectar los músculos respiratorios. Y la persona puede necesitar ir a cuidados intensivos para ser intubada y ser ayudada a respirar. ¿Ok? Eso es el Yilan-Barré. Con relación al tratamiento, no hay un tratamiento específico. No existe. Entonces, puede ayudar en algunos casos. Lo que se llaman las inmunoglobulinas puede ayudar, pero tampoco es de que es un tratamiento curativo y el que no tiene inmunoglobulina se va a morir. No. Ayuda en algunos casos, pero no es un tratamiento específico. ¿Ok? Eso es el Yilan-Barré. Y cada año en el Perú y en todo el mundo, en el Perú se presentan alrededor de 350 casos por año, por diversas causas. Ese es el número. 350 por año se presentan en el Perú cada año. Ya cuando hay un número mayor que este número, cuando hay 500, 600, 700, ya se habla de un número mayor del esperado. Y ahí estamos hablando de un brote o de una epidemia, etcétera, que en este momento no existe. Recordemos, cada año, por diversas razones, ese es el número basal, se llama, se producen alrededor de 350 casos de Yilan-Barré. Muy bien. Dice aquí, puede explicar sobre la neuropatía periférica a causa del tratamiento de quimioterapia en pacientes con cáncer de útero y qué especialista debe tratarlo. Mi nombre es Julio César. A ver, Julio César, sí, hay algunos agentes de quimioterapia, los que se llaman derivados del platino, por ejemplo, que tienen tendencia a la ciclofosomida. Hay algunos medicamentos de quimioterapia que pueden dañar los nervios y provocar neuropatía periférica. Por lo general, es transitoria. ¿Quién trata esto? El médico oncólogo debe reconocer el problema y consultar con el médico neurólogo para evaluar el caso. Por lo general, como lo repito, es transitorio, pero en algunos casos puede demorar algún tiempo más. Eso, lamentablemente, es uno de los efectos secundarios que pueda tener el beneficio de la quimioterapia.